Gracias por ver el video. ¿Sí? Cali mola juni porque acá vi tal cual, cuando este, a uno que alguien ha hecho un jugo. Alguien ha hecho su respuesta. Si no, si no, no le hagan a Dios. ¿Han de ella? Hace su respuesta. Obviamente que han intentado que a uno a nadie le hagan con cualquier cosa. ¿No? ¿Sí? Entonces, el Señor ha dicho, el Señor ha dicho, el Señor ha dicho, por medio de unos hermanos que hayan que hayan que hayan tratado pero si no hayan que hayan tratado a Dios, hayan tratado que hayan tratado y hayan tratado y adecuado al Señor el Señor nos lo llevó un lugar humano y en el Señor un lugar humano que saliento y en la que hayan tratado pero Así que... se ha dicho que es muy interesante pero que tiene que ser un grupo que nos ha dicho que es un grupo que el día se ha dicho que el día se ha dicho que no se ha dicho alwa talap, hanis a Dios, a shinkoniak, hanikoti yehata. Si? Tamla este, ee, y tu muale kit yaani, yaani esho yin talap, unti a Dios tu poncha, a wankunishimba walap talap, y tu muale si tema, ota tochoch pinche al hawatum walap talap, a shi wazte yehata. Si? Tamla este, hale wamte a Dios, sin chuspi aleshiwa walap talap, si kuata yehata. Porque, porque viene itzo, cada persona, y conciencia tu golcha, velo, oyebe velo, y conciencia tu golcha, de que a Dios, watie, pelkune, dios, tokat. Si? A tan kumha tokat, hai, y niana, tan oto tzu, u sest uukpina, a wankunishimba walap talap, a mani nisha mualap talap, mismu haastu, nedal to oznat, y nedal huoni, ver yachik. Ya bi eto, el kukwahi alwa, ya bi eto, el kukwahi, al huni, kuinta labti, ea ta. ¿Sí? Pero tanábal eval, incórdial, abal cual que hay una haja, han dínti ha, y indicta, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en la Biblia? El primer pasaje es de Hebreos. Hebreos capítulo doce, versículo catorce. Hebreos capítulo doce, versículo catorce. Digo la lancé. Seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y tengo un versículo. Y aquí, como sabemos, como te hablas, así, así tu, pero también, casi tu, así tu, así tu, así tu, pero encima de Dios. Y ahora, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No, 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 no. No, 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 no. y decirte, no, al menos fiel de Senhor. El amor es unirte de Dios. Y como el amor puede ser el amor de Dios, el amor es unirte de Dios en este estado. El amor puede ser el amor de Dios y el amor fuerte de nosotros, el amor es unirte de Dios, el amor de Dios y el amor para hierar la vida. 2, 4, 3, 4 4, 5 que la junta se tiene mucho menos que la gente va a decir. En Italia, el libro es algo que se dice que viene a la iglesia, pero en cuanta la iglesia que viene a la iglesia, que viene a la iglesia, va a tocar la iglesia. En el lenguaje que viene a los antiguos testamentos, que viene a tocar la iglesia, Antes, antes, antes que la chica Jesús, la idea de que este animal se estén. Que el animal se estén en un lugar en el lepra, porque no es el campamento. Porque el animal se estén en un lugar en el campo. ¿Sí? Que cosas así, así, así la bambiño, Y otra cosa que se convierte en el animal, con el alma, con la atención de que un niño se le gustó. Todos los niños se le gustan y se le gustan a Dios. Es parte de la pureza de los que se le gustó. Cuando la gente se le gustó, cuando la gente se le gustó, a Dios como hubo igual que a Dios va a sumar cada Dios también hay que ir a un hijo ni tocarte la pieza junto a un hijo que vele y a un hijo que vele y que vele algo que a Dios que vele ¿vale? porque a Dios ya tocarte ¿no? y que te ofrece tu cuerpo ¿no? como te ofrece un hijo bien ¿de las masas? ¿no? ¿no? aquí va aень versículo Levítico ¿no? ¿no? Levítico 20, 26 Levítico 20, 26 Habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos Habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos Apolo Israel para que seáis míos en Egipto que mayor parte mayor parte y Tsovici que yo Jehová es que se hätte todo lo que se hace. Todo lo que se hace que se hace para que se formara un grupo Por lo tanto, el Dios, lo que nos da, nos da, y el Dios, nos da, que se puede, aparte. Ya no, simplemente que hubo al presente a Dios que ya va a estar junto a la gente pero hubo al presente que hablaba para Dios que hubo cuatro cuatro En la lista de el vivir es una persona de cada hombre y una persona de una persona de adivinada. La persona que no suena a la persona, es una persona de indignación. en este momento. País, nosotros le dije al día, cuando yo le dije a ti, yo le dije al día de hoy! ¿si? o sea que, que nishe tineda yabka hunko, hasti a Dios hay ula avanti kādama ti pilmeza kakoi huni toka talap taladios, huni teketalap huni boli talap ¿si? yocukale, caro otro univerziculo ti deuteronomios juntinamu tzutal de que a Dios seshun iqima te va biblia ula del campamento deuteronomios capítulo 23 versiculo catorce a biblia ula del campamento porque el pueblo israelo calen a ligera a campana tan chivahuni lugar guaje chiki y tan guaje bueno aquí ahí en versiculo igualansi porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti, por tanto tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva después de ti mucho en el cual porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti por tanto tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva después de ti que este que el pueblo de Israel o cala de cica de guerra el grupo de soldados acampar en algún lugar bueno eso ustedes aplicar a Siguauti oa te que adiós acampamento abal que metá Moshiabandu watz que leke uru Pero no hay Dios, no hay que ser sin verle a Dios. Y uno, de que a Dios toca, a Dios hay, como a tocar, está en la talidad y no hay que ser sin verle a Dios. Entonces, no hay que meter a la gente en la cual. que este vamos a llamar en veces igual y detalles en veces igual vale que bueno como dice ti cursa más también no pues que la Virgen de Guadalupe no pues que el San Buda no sé y él pero tal y cual este en veces son de repente de que punche un nivelador no sé bueno adiós simulado abalise adiós ya sirve delante de Dios ya sirve si adiós no sé yo este maldito quien vele en que aguenta la Dios como aquí sin tequer ni sin bolir y el otro conchal haye, pero luego que tocat metad y va en veces hasta que tol tomil que tol tomil, pues si hubo un tema de algo, yo vi también que haces sin tanto auto y ni como te pido pero no se ve bien, no se ve bien, no, no se ve bien, no se ve bien, ya se va a quedar tu pasas, no es por criticar y vivir, simplemente un tzotar jun, tan jun, cuatkanwalap talap, pi ene atal, y avin kwari orde anadios tu concha, cu cuay kal jun orde Desordenados Tontontiwa, kutsumtiwa, antipata, 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 juduni, desordes. Adiós, sinconia, kuni, tokatala, nishtanobalna, kewokwa, kikoi, ikima, tokatala, ikimur, uosetana, kumukuni, velon, uteme, malieshara, adiós. No quiere decir que okiko, ikima, todo leyo, yo, libi. No, eso no significa, sino que cada cosa es su orde. Tamisha, dios, ukulbel, porque ileki ulo nishin, tzakamila, dios, osmite. Y entiade, ke a dios ukulbel, ke a dios hakin leki tsubo, si? Oke, 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 oke tsubo ni versikolo ti, ti sam, ti, di pedro. Dejauon tu afirma, nalke a dios, a dios. Primera de pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versikolo 14 a 16. Capítulo 1, versikolo 14 a 16. Y volante, capítulo 13. Por tanto, cenid los domos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Por completo, en la gracia que se vos traerá cuando Jesucristo venga, sea manifiesto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Me llama la atención, va a 14, ¿no? Como hijos obedientes, ¿sí? Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No os conforméis a los deseos que antes teníais. No os conforméis a los deseos que antes teníais. No os conforméis a todos los deseos que antes teníais. y nosotros les damos al comienzo. Así que nos damos a él. ¿sí? O sea, que nos damos a la iglesia. ¿No? ¿Vale a la iglesia de Dios? ¿Vale? No, porque nos damos a la iglesia, que nos damos a la iglesia, que nos damos a las relaciones de nosotros, que nos damos a la iglesia, ¿no? ¿No? Nos damos a él. más alguien con una persona ya botnit, ya blequitá también le dice a Dios ya vi esto, el catón tiene esta nueva persona porque ya es obediente ¿sí? y ahora ya podemos conformar que las cosas a la mejor 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 porque en vez de hacer pantalones a la mejor a la mejor bueno yo ya van y te nega yo recata hayelce pero nega tal tal agradecimiento a Dios ¿sí? también este porque escrito está sed santos porque yo soy santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir y otra cosa es que no quiere decir que no quiere decir si no eso no si no si no si no no si no si si no si si no si no no si no si no no si no si tiene que estar a la mejor 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 porque ya es grande Dios pero ya no mucho cuidado no 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 si no si no si no si a la mejor si no 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 si no si porque hay que decir que debe ser un mal confortable, que no le permite dejar la idea, sino que no tendrá un transporte. Después, este ha sido Single. ¿Qué es lo que podamos hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puede hacer? ¿Puedo hacer? que no les gustan, que no les gustan, que no les gustan. Toda nuestra manera de vivir. Mientras Dios viene a este mundo, de Dios bueno que meta otro versículo Efesios Efesios capítulo 4 4.22 Efesios 4.22 En cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos En cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos o sea en cuanto a la pasada con ningún tipo de vida que está viciado y hay que vivir como una pasada como una montada En la hora de ir a la vida, a la hora de ir a la vida, ¡ahí! y resulta que ya van a irte en cales y pez talap yo ya van a irte en cales, en cales, en cales, en cales pues ya van a irte en cales pero vamos a tocar de modo que ya van a irte en cales en cales en cales en cales en cales ¿Qué te va a hacer en la música? ¿Qué te va a hacer? A lo mejor es que no te va a decir nada, pero no te va a decir nada, o no te va a decir nada. En la radio, sí, pero no te va a decir música, que te llamas de atención, y no te va a decir nada. Bueno, yo te digo sincronía, que no te va a decir nada. Así que después de eso, no le damos un poco más o menos. Porque como yo le dije, yo le dije que no hay nada, no hay nada, no hay nada, El pueblo afropecemos. Lo promete. Se le dieron el dios a tu y las notas, para eso no lo hagas, sino que sí, nos prometen. Pero la gente aportó a la gente y dijo que no lo hagas. No, no. No. No le hagas. No. Lo hagas. sino por mucho más que Dios te acuerde al pequeño que te acuerde de que el Dios te acuerde a este amigo. Tenemos una voluntad que sea y nos vaya a dar nuestra voluntad. ya va a ser el santo masquilote pero están con el cual y chislet uvas le zapich un voto el que en chica voy a votar si porque es un ultimo versículo de Apocalipsis Apocalipsis hubo la activo el tiempo de que Apocalipsis pero en el libro ya finales y se acerca de las profecías y ahora ya está en el libro 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 entonces el libro en el libro en el libro en el libro que ya no llegan a la bautista, pero en esta lista, hasta que la gente se ve de la gente que hay personas que se juntan a la gente, pero en esta lista que no podemos hacer más que hacer porque tengo una bautista que no te pongo a dar cuenta pero yo hago el cucuí, digo la Biblia, estamos en ese que dicen el cucuí, bolígico, y aquí está metiendo, pues, ya estamos en ese que dicen el futuro, que ya va a ir a la alejante y que es la toxica, a la ptíneta. Si? Si. También, que el que hayan caído ya que no es la alemta, sino que la meta está ahí, y hay que decir que el Señor no sabe, y no sabe. Y si no sabe, no sabe. Y si no sabe. Pero ver, no sabe. No sabe. No sabe. Porque aquí está, ya está. No sabe, ni un hijo. No sabe, no sabe, ni una, ni un hijo. Pero aquí está, ya está. Adiós, ya vien cual handi en Tehagote, porque hay un lado, pero hay resistir al Kualekin Uruguay. Y Nishna, Nishna Kaluni, eh atalaba a Xihepo, ¿sí? Bueno, aquí hay Ashan, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6 a 16. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras y la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído, visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiego tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y entonces, cuando en cuanto a Dios, como el ángel, Todas las palabras de Dios las mujeres, los hombres de Dios, con las mujeres y las mujeres, y en muchas mujeres, en las mujeres, y en las mujeres mujeres, el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía y el que es santo santifíquese todavía porque porque hay gente en su vida sigete Walvina sigete Utsal sigete Halbur sigete Pocas sigete Hanamkau ya ni siquiera te maté hasta para Dios cuando hizo que a Dios tu piraman a que te echabal hubo abargui ali a Dios ni siquiera wate el tío que ali a Dios hale mientras hubat calhuni calhuni salud vi habu mintel pay abar abar leje nacat leje boliz o leje ubat y sigete Walvina y tu utsal ligabita la Dios tatia pameta nishé tatia patati cuenta nishé moshakente a leke ayna nishé kih ayna hay bide leke niki gion akhuni cuenta kala Dios moshu ni leti luklina leti walvina leti dekali baile leti uczad kih ayna moshat si hat tal ni o ni pere gula la Dios el que es justo practique la justicia todavía muestrata atzal kih atzal lataha huni huni teke tala wanaki ulu huni ejemplo fasi bibi katkau neka mati huni tumi huni desir atta ucha persona tal dia nisho ayna anaputu kanisha kawinta tatay mismo kih atzal pero tam tatyaba putu kanisha kawinta tatyak kih neka atzal bueno un ejemplo imi moshat nisho atzal kih tam ka ain ancha anza na ain anchi si porque al mundo si ya viene de dios si ya viene de dios hay vincual nishé ya no le llama la atención quita un injusticia si tamna kih 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 meta ugo tih hatal hawa kulvetnan kawatzu tal teke ka ayna jikat ka pida mas kammasi detay kih moshat kih konviene un tokatalap na ima antras de komodado vientak kih takulvetnan bisman kih kih El Señor dice, sobre todo el áltero, al áltero y al áltero, y al áltero. Pero se puede ser un áltero que los álteros sonidos. El Señor dice, ¿qué es lo que se puede ver? El Señor dice, ¿qué es lo que se puede ver? Así que el Señor dice, ¿qué es lo que se puede ver? Y aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alma y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Antes de verlo. Ellos son aficionados, no fizerse, nadie se lo sube. Ya no, 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 si es tan fácil o no, no, no se le diga por él, Porque ya se le diga, ¿no es más dónde vas a pasar? Y en el siguiente versículo, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad. Y en el siguiente versículo, el final de el día de la ciudad!!! y cuentan cómo está la avancación y la gente está en el centro de la ciudad y la gente está en la ciudad y la gente está en el centro y la gente está en el centro y la gente está en el centro En la aventura de los que lavan sus ropas, en la aventura de los que lavan sus ropas, en la aventura de los que lavan sus ropas, es una buena segunda vez que lavan sus ropas, otra vez que lavan sus ropas que lavan sus ropas, de la vida que el sol tiene la muerte y de los que lavan sus ropas, Entonces, vamos a ver. Pues no, hay muchas cosas. En todas estas cosas tienen que ser la Remunicada de las mujeres, lo que se suponen es un gran porcentaje. Entonces tienes que saber más cómo hacer esto. Porque no, 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 no. Ya no, 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 no. más que está mal, como quiera es el talab, pero el talab es el talab, pero el talab es el talab. Si? 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 Si ese talab ah! ni si? Si! Si? Si! Si o si? Si? Noiva logging, el talab leo technology. Si? Si? Si o si o si notas el talab, ah! si lo as repete ah! Si o Dotas viene hablan adiós, este batitajan, juni taunas talap, hablan este kutikajan, anihaile, juni teke talap, juni boli talap, juni tokat talap, ti ejata, si, yulal, por kichichinneka kwae eleb, asiyabneka ozitzalta, yulalce, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Ocala kemahi, itzumah, mayor parte ibi, ya biti ozwa alimpiqo alalta, siempre hilal, eh? Bueno, adiós si nizbiyal, an animal, hantinuhilal eleb, hayetze adiós nietskihilal, an persona, kita kita hati tine, ene, si, ybe nan shi wala talap, a wala talap, shi te yulal, hechicero, a la mejor tatu wala, tatu awil katzalpay, pues nan yabu yabu hege u kachar fun, yabu 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 yi nanan exi hechicero, si, pero moh, netza webhial, netza webhial, ti pedo y vi, o ti pedo yatzakame, o x cosas, tan na tatatepelikumpis, ala hechicero, si, ali, 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 este, me wala, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo nishe, a xin kulbet nal, uni, uni vida kacetsin desordenada, si, a xin kulbet nal, uni idol, adios, patale kajinon ele, ya ho, nikauzits, ala hechicero, si, tamla, este, hadishan, anka wintala, ki, es, korto ibi, pero, nanu le, kinezatitzala pibi, gijita, jita, jita, ya vi, ya vi, tomariyama, dashi ibeel, ki, meta, adios, india, uni, tokatala, uni, teketala, tamo, ki, ta, nishi, 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 tipu de beel, adios, inguan, uni, tze, wale, xitala, te, ala hechicero, si? E, nanu, etu, kutsugi, bi. Tu, wala, nanau, kalu, familia, ke, lo, koko, lo, kue hoy, kun chamal, anzaplak, ki, ali, adios, ki, ali, kalpunite, keetala, kalpunibo nita, adios, pati temeru, ote, ehatal, nanau, adikkalotzakami, anu, ber chamal, ikawit, tala, dios, kalu, La invitación es que La invitación es que El Padre de la Biblia dice que Jesús y en el templo y en la vida lo que es mercadería lo que en cual la judía y en la película y en el position de la película lo que hizo a Xina no lep o Xina no bajó la TV y en la vida 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 lo que es y en la vida y en la vida y en la vida en el templo de Dios. Entonces, como el templo de Dios se ha ido a la iglesia de Dios, en el templo de Dios, porque cuando se ha ido a la iglesia, se ha ido a la iglesia de Dios. Porque Dios se ha ido a la iglesia, y no lo mismo hablo que es la iglesia. Bueno, muchas gracias. Espero que sea que sea un día, el templo de Dios se más a la iglesia, y es el templo que se ha ido a la iglesia, y es el templo de Dios. Que sea un templo de Dios, que se ha ido a la iglesia de Dios, que se ha ido a la iglesia de Dios, porque eso es todo. porque ya me imagino que Watsi personas se llaman Watsi de Cabo porque no hay gente por un tiempo a los Watsi personas pero Kitepi, vale más Kitepi porque a Dios que haya tu titolmi porque ni siquiera vale Kitepi pues a Dios tampoco llame que haya tu titolmi si van a Kitepi de carna maldiana a Dios que le encanta y también van y conche a que esto que venga y cántale a Dios vamos a hablar Padre le damos gracias Señor por estas pocas palabras que pude darle Señor Padre porque es muy necesario caminar Señor con tu santidad Señor porque bien sabemos cada uno de nosotros y todos lo sabemos que tu eres un Dios Santo Señor Padre y al ser los Señor llamados de hijos tuyos Señor los queremos debemos de dar esa obediencia Señor debemos de caminar Señor conforme tu palabra nos manda Señor Padre te pedimos que en verdad Señor tú nos encamines Señor todos los que hemos decidido caminar en tu camino Señor enséñanos márcanos Señor cuál es lo que no te agrada Señor para que así podamos caminar conforme tú quieres Señor y los que el Señor no han empezado este camino Señor que quede claro Señor que hay un camino que este es el camino que tú quieres que hagamos Señor que este es el camino que debemos de seguir Señor Padre que ellos puedan entender también y despierta su mente, su vida Señor para que puedan Señor clamar a ti Señor Padre porque no hay no hay nadie Señor quien pueda entrar en ti Señor que lleven el pecado en su vida Señor palabra misma nos dice Señor que nada inmundo entrará en el reino de los cielos Señor Padre aquí estamos Señor queremos aprender de ti queremos seguir Señor estas estas instrucciones Señor que tú nos dejas Señor Padre te damos muchas gracias Señor y que tú serás con cada uno de nosotros Señor gracias Jesús Amén